Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. Siento que la palabra no me alcanza, para decirte lo que siento, que el ritmo salvador. ¡Gracias! 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 el Señor le bendiga el Señor le bendiga más hermanos vamos a proceder a leer la palabra que está en el libro de los Salmos alabamos tu nombre Señor aleluya, aleluya gracias Señor aleluya salmo veinticuatro aleluya cuando todo lo tenga amén de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo en él habita porque es la él la firmó sobre los mares y la firmó sobre los cielos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de mano y duro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con el caño él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios del Dios de salvación tal es la generación de lo que les gusta de lo que busca su rostro Dios de Dios o Dios de Jacob alzad con puertas vuestras cabezas alzad vuestras puertas eternas y entrará el Rey de gloria quien es el Rey de gloria Jehová es el fuerte y valiente y valiente Jehová es el pueblo en batalla alzad con puertas vuestras cabezas alzad vuestras puertas eternas y entrará el Rey de gloria quien es el Rey de gloria Jehová de los ejércitos él es el Rey de gloria hermano de la tina por favor oren por la palabra que ha sido leyenda Gloria por el Rey de gloria Aleluya eterno Dios soberano Rey del cielo y de la tierra te damos gracias en este momento por tu palabra bendito Jesús siga Dios mío atesorándola en nuestros corazones Padre y no solamente atesorándola sino viviéndola para la gloria tuya Señor te damos la gracia de lo mismo en el nombre del Padre del Hijo y la de su Santo Espíritu amén y amén Gloria gracias hermano de la tina y la de su Señor vamos a cantar vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a cantar el el melhor a un altro y al otro poder y vencedo maldito a los demás poder la unión rough está que está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Dios me lo bendiga Que vive A su nombre Por allá de sorpresa Pero la vida no ve de Dios Siempre hay que estar preparado para nuestros padres Porque estamos un poquito Y le dicen amén 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 Búsquen el número 20 en seminario Por eso que me gusta mucho De repente Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando ya se pase lista Quieren estar presente Cuando ya se pase lista Évame la mano Tenemos que estar preparados Para ser presente y no salvo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.